Entonces, durante un día que ha estado muy frío, normalmente cuando hay una exposición directa a la radiación solar en ese día, entonces le va a afectar demasiado porque el cambio es muy violento. Lo que se tiene que hacer, si tenemos algunas macetas, lo que se puede hacer es cambiar el lugar y que todavía el sol no le den las primeras horas, sino que se vaya aclimatando un poco y tal vez volverlas para que en la tarde las vuelva a calentar. No es conveniente, les causa un shock, un estrés por el frío a las plantas. No todas las plantas las podemos tapar, no todas. Entonces, lo que se tiene que hacer es antes de que haya... Como ya los pronósticos son muy fáciles de obtenerlos en los celulares, en la televisión, etc. Cuando sabemos que va a entrar un frente polar, un frío intenso, lo principal es humedecer el suelo de las plantas, no regarlas. Entonces, hay que regarlas para que haya un equilibrio térmico y no se puedan helar. Algunas hojas, algunas flores, sí, por más que hagamos lo que hagamos, por la misma época se van a sufrir el congelamiento y la muerte de los tejidos. Eso es normal para la época. Pero otras plantas ornamentales que sobreviven en el invierno, las podemos proteger de esa manera, regando y evitando la primera exposición al sol cuando se despeja como es el día de hoy. Ayer estaba nublado anoche y por eso la intensidad de la helada no ha sido tan grande. Si se despejaba anoche como está hoy día, hubiéramos tenido unos 7, 8 grados bajo cero. Más bien que está nublado porque eso impide que se enfríe demasiado la tierra. Finalmente, algunos tapan con nylons las plantas. ¿Es bueno, no? ¿Con qué se puede? Sí, sí, se utiliza algún material de papel, principalmente más que de nylon. El nylon no permite, las puede matar. Entonces, se utiliza algún papel tipo madera, papel madera. Con eso tapan, pero le volví a decir, no se pueden tapar todo. Entonces, en pequeños jardines sí se puede hacer esta actividad, se los puede tapar y las protegen.